El tenor plácido Domingo ha inaugurado este sábado su nueva escultura en el Museo de Cera de Madrid, donde la ha descubierto al público 15 años después de que le ofreciesen crear esta figura. Y la cual lleva como 15 años de retraso, porque hace 15 años fue cuando me ofrecieron hacer mi figura y lo único que siento es que peino más canas que hace 15 años, ¿verdad? Pero bueno, es... Ante los medios de comunicación, Domingo ha agradecido el gesto por parte del museo, ya que considera un gran honor tener en su ciudad natal una representación de este tipo. Es para mí un gran honor el que en mi ciudad, en Madrid, se me represente en este museo tan famoso que cuando lo he visitado me he encontrado todas las personalidades a través de los años, representando toda la cultura española y extranjera también. Pese a que todavía no sabe dónde irá su figura dentro del museo, él ya tiene su lugar preferido. A mí me gustaría estar cerca del Real Madrid, de los jugadores del Real Madrid. Plácido Domingo estuvo el pasado 31 de julio en el museo para que el equipo artístico tomase sus medidas antropométricas, con las que ha realizado su escultura en cera en reconocimiento a su extraordinaria carrera en el mundo de la música.